Hola, muy buenas a todos. Aquí hay otra guía para pintar de Gigi Dalgog. Hoy os voy a traer la segunda parte del vampiro en corcel que subí hace poco tiempo. El primer paso será imprimar el vampiro de blanco. Vamos a quitarle la cabeza para poder facilitar su pintura. En primer lugar, aplicamos una capa con Illanden Darksum al vestido. Tras esto, aplicamos otra capa con Mordian Blue al cuello de la miniatura. Aplicamos una capa con Ice Blue en la tela del dorado. Vamos a darle una capa con Bartasal Bold. Tras esto, vamos a pasar a aplicar las tintas. Para el metal, aplicamos una capa con Rinox Hide muy aguado. Para el vestido, igual. Para la zona de tejido más clara, aplicamos una capa con Caledor Sky. Para el vestido, le vamos a dar una capa con Illanden Darksum y otra capa con Sunburst Yellow. Para la parte de azul, le damos una capa con Ice Blue y otra con Ice Blue mezclado con Ceramite White. Para la piel, aplicamos una capa con Codex Grey, otra capa con Astronomical Grey y otra capa con Ceramite White. Para las partes doradas, vamos a aplicar una capa de Baltasar Gold, seguida de otra capa de Shilling Gold y seguida por otra capa de Burnishel Gold. Para la madera, aplicamos una capa con Calzan Brown. Para los metales plateados, aplicamos una capa con Iron Breaker y más tarde, con Mitril Silver. Tras esto, pegamos la cabeza de la miniatura y seguimos los mismos esquemas que para la piel. Bueno, y aquí tenemos ya la miniatura pintada. Como podéis ver, como queda en conjunto con el caballo. Y es una conversión bastante sencilla. La Vampire esa es de una caja de Sagrario Mortis. Y el caballo pertenece, como dije en la anterior guía, a la caja de Carlos de los Altos Elfos. Bueno, espero que os haya gustado esta guía. Comenten si tienen cualquier duda, like si os ha gustado y suscribiros para más guías. Venga, hasta luego.